¡Lanada lanzada! Estamos perdiendo el control ¡Que asco ese campero! ¡Que asco! 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 ¡No, no, no, no! ¡Elimítale ese elevador de carga! ¡Está cargando! ¡Muy bien! ¡Venga el campero la en la otra! ¡Gracias! ¡Oh, por qué! ¡Oh, my God! ¡Los, todos en el medio, todos en el medio! ¡Los, todos en el medio! ¿Qué puede ser, no? Fuuuuck. Espeño una vez. Ah, quiero. Ah, quiero. vamos a hablar con nosotros vamos a hablar con nosotros vamos a hablar con nosotros vamos a recondrrER enemigo lo vestida fue encargado no haber conocido arriba iniciando porque terminó fuck mamis c'mon team middle, middle, middle dead behind, behind, behind No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.